Muy buenas tardes compañeros, compañeras, con el permiso de la mesa. Compañeras diputadas y compañeros diputados, a nivel mundial el maltrato animal es una preocupación creciente que debe ser atendida. No hay que olvidar que el maltrato animal es la antesala a la violencia social, por lo que debemos establecer las medidas que hagan frente a esta situación que nos afecta como sociedad. En México hoy se proyecta una visión de nación que no sólo responde a las realidades de nuestro presente, sino que traza con esperanza el camino hacia un futuro más justo, solidario y humano, guiado por los principios de respeto, justicia y el bienestar. Es necesario que fomentemos más la empatía y la conciencia que aún persisten en algunos sectores. Estamos en el momento justo para que la educación de nuestras niñas y niños contemple el cuidado animal para formar personas empáticas y con valores. Me alegra comentarles que en la decimoséptima legislatura reformamos el artículo 31 de nuestra constitución local, que establece el reconocimiento a los animales como seres sintientes y sujetos de consideración moral. En Quintana Roo toda persona tiene el deber ético y obligación jurídica de respetar la vida, la salud y la integridad, así como el trato digno y respetuoso de los animales. En este sentido, es importante apoyar esta reforma enviada por la Cámara de Senadores, ya que se trata de una reforma a nuestra Constitución Federal en materia de protección y cuidado animal, que responde a esa necesidad urgente de establecer políticas públicas que permitan la reconstrucción social, que logre incidir en la disminución de la inseguridad que nos aqueja. Quiero comentarles que por falta de legislación muchos casos quedaron impunes y también decirles y recordarles que hace no mucho en Puerto Cancún un hombre arrojó a un perro desde una ventana. Hoy él se encuentra en prisión preventiva. Esta reforma consiste esencialmente en lo siguiente. Se reforma el artículo 3 con el fin de que los planes y programas de estudio incorporen la perspectiva de protección, cuidado y no maltrato a los animales. Se reforma el artículo 4 para que se prohíba el maltrato a los animales, así como el establecimiento de la obligación del Estado mexicano de proteger, cuidar y conservar a nuestros animales. Por último, se reforma el artículo 73 para asignar al Congreso de la Unión la facultad de aprobar leyes concurrentes para proteger, cuidar, cómo prevenir y prohibir el maltrato animal. Es por todo lo señalado que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 147 y 148 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, me permito solicitar a este alto pleno deliberativo se considere atender la presente minuta de manera prioritaria e inmediata, por lo que pido a esta mesa directiva someta a votación que la misma sea atendida de urgente y obvia resolución por mi gala que es mi mascota, por muca, por todas nuestras mascotas, también por los animales que ya no están con nosotros y no se les hizo justicia. Es cuanto, muchas gracias.